De a poco te ganaste a mi cariño De a poco me mostraste tú el camino De a poco me fuiste dando la vida De a poco sanaste tú mis heridas Estamos casi llegando las últimas semanas Las últimas semanas que el Señor permite de un mes Y viene del otro mes, después de un año, después de un ciclo Ya somos de otro siglo, nosotros nacimos en el siglo pasado Y el Señor todavía nos tiene así Ojalá muchos de los jóvenes de hoy puedan pasar al otro siglo En la forma en que muchos de nosotros estamos llegando Tratando de seguir al Señor Tratando de ir todos los días matando esas cosas viejas que tenemos ahí Ya entregárnoslas al Señor porque Él las resucite en cosas positivas Esa es la confianza que tenemos del Señor Y eso es lo que nos mantiene vivos, nos mantiene aquí unidos Reconociendo ese agradecimiento del Señor Cuando hoy día tú abriste los ojos Sí, ¿no es cierto? Claro, lo que tú estás diciendo Miraste el cielo y había un techito Una agüita caliente Me puso una ropita Claro que está todavía jala ropa Hay otros que tienen todo nuevo Y piensa que hay gente que ni siquiera tiene esa ropa viejita No mire, eso es lo que el mundo hoy día nos tiene Mirando las diferencias Con rabia No, no Y siempre les digo Digo a ustedes lo que yo les enseñé a mis hijos Cuando estaban así, envidia de unos primos Que tenían tanto, que viajaban y todo Y que tenían por las navidades tremendos regalos Y a veces nosotros ni siquiera teníamos una navidad sin sueldo Sin trabajo que nos teníamos que regalar Subiéramos con ustedes Y le dije, hijo, le dije Mira, lo que hay que hacer es ser agradecido por lo que tú tienes Poco o nada, con lo poquito que tienes Y dar gracias por esos primos, esos parientes Que tú y yo tenemos, le decía yo Y que tú también tienes Que tienen mucho Agradecer Y decirle gracias Señor por todo lo que tienen Pero mira para abajo a tuyo también Yo le decía a mis hijos Tenemos familiares que no tienen nada Familiares que en este minuto están sin trabajo Y que viven en una población Y que no tienen a veces que comer ni que ponerse Bueno, ellos están pensando que tú eres rico Con rabia No, todo lo contrario Tú ves que es lo que hacemos nosotros Nosotros vamos y ayudamos Ya compartimos lo que tenemos Entonces, ni mirar al menos al que no tiene Ni con envidia al que tiene Sino que vivir tranquilo Tenemos que compararnos con nosotros mismos Y vamos a ver que vamos a poder ir cambiando Y decir gracias Señor Gracias por lo que estás permitiendo hoy día Mira Mira Lo que nos dice esta palabra Esta palabra de Dios Los que confían en los carros Otros en los caballos Nosotros confiamos en el nombre del Señor nuestro Dios Ellos se tambalean y caen Nosotros nos mantenemos en pie Palabra de Dios Unos confían en los carros Otros en los caballos Pero nosotros confiamos en el nombre del Señor nuestro Dios ¿Qué significa hermano, hermano querido? En los carros, en los caballos Significa que confían en su fuerza Confían en la violencia Si tienen armas o no tienen armas Hermano, yo confío en el nombre del Señor A Él le entregamos Él es el que va a salir misterioso El ejemplo lo tenemos todos estos meses Que estamos con esta pandemia ¿Dónde están los carros? Los caballos de toda la gente ¿Dónde está la plata? El dominio ¿Dónde está el poder de ellos? ¿Dónde? ¿Lograron salir de esta enfermedad? ¿Lograron decir Esta familia mía no lo hacen Y yo tampoco? No hermano, hermano querido Algunos ya están con el Señor No lograron Entonces eso hermano, hermano querido Entonces, ¿qué decimos nosotros? Ellos se tambalean Se tambalean y caen Pero nosotros nos mantenemos en pie Esa es la alegría Que te mantienes en pie a pesar de todo ¿Por qué? Porque el amor siempre va a triunfar Siempre hermano, hermano querido Va a triunfar Porque el amor misericordioso Triunfa sobre el mal Sobre la muerte Y sobre el pecado Así que digámosle al Señor Señor, confío en ti Y terminemos como siempre Mamita Virgen Madre y Reina de Chile Salva a tu pueblo Que clámate A su bendito nombre Sea la gloria A su bendito nombre Sea el honor A su bendito nombre La alabanza Santo Cordero de Dios A su bendito nombre A su bendito nombre Sea la gloria A su bendito nombre Sea el honor A su bendito nombre La alabanza Santo Cordero de Dios Santo Cordero de Dios Santo Cordero de Dios Santo Cordero de Dios A su bendito nombre Sea la gloria A su bendito nombre Sea el honor A su bendito nombre A su bendito nombre A su bendito nombre Sea la gloria A su bendito nombre Sea el honor A su bendito nombre el alabanza, Santo Cordero de Dios, Santo Cordero de Dios, Santo Cordero de Dios, a su bendito nombre sea la gloria, a su bendito nombre sea el honor, a su bendito nombre el alabanza, Santo Cordero de Dios, Santo Cordero de Dios, Santo Cordero de Dios, Santo Cordero de Dios.